Estamos desde el Consejo Regulador, la encuesta de hoy en marcoantonioeregil.com diagonal fórmula sigue ya, 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 los monógamos dijeron ¿Qué pasó con esa encuesta? Me la están ganando, voy a ir a votar Y el 73% dice que no tendría una relación poliamorosa, el sí bajó al 18% Y el depende sigue el 9%, son los que siguen teniendo sus fantasías con algún famoso Y dice, si no la puedo, la puedo tener completa, pues aunque sea que me dé un pedacito de tu vida Con un poco de tu amor, ¿quién cantaba esa canción, Paola? Con un poco de tu amor, con lo que tengas, ¿era José José? Si no, que decía, con lo que tengas perdido, con lo que nadie haya querido Sí, con eso me quedo yo Con eso me quedo yo, o sea, dame miradas ¿Qué pasó? Mi autoestima vale un ladrillo No importa, con que sea así poquito, qué barbaridad Aunque no me revuelques diario, aunque sea una vez al mes, pero dame una revuelcada Bueno, hoy vamos a recibir a dos personas que piensan, o que tienen puntos de vista diferentes Y a mí me encanta que podamos hablar en paz y sin insultos, sino con respeto y con cariño Pero que es pensamiento crítico, ¿no? Vamos a aprender Bueno, hoy nos acompaña justamente la psicoterapeuta familiar Alicia Soltero Que vive aquí en Guadalajara Y yo le quiero preguntar, ¿qué está pasando en México? Porque en los últimos años, en los últimos 12 años, se ha duplicado el número de divorcios en México Parecería, según las estadísticas del INEGIC y de otros organismos internacionales Que el matrimonio tradicional o la pareja tradicional está a la baja Es lo que dicen las estadísticas Pero quiero que ella nos platique por qué ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo le podemos dar la vuelta? O si ya no hay solución Y también, por otro lado, desde su punto de vista personal De su experiencia personal Viene alguien muy querido en Guadalajara Que es Alex Serratos Que es emprendedor, es bloguero Trabaja mucho por el arte local Por el turismo, el antiturismo, como él le llama en Guadalajara Y él ha decidido llevar una vida poliamorosa Y desde su punto de vista queremos que nos diga Pues cuáles son las ventajas Y que nos aclare si sí es amor O no más es un revolcadero como en Acapulco ¿No? ¿Te acuerdas? Hay una playa que se llama así Preciosa Muy bonita O sea, es amor de verdad o es calentura Les damos un aplauso a los dos Bienvenidos A Paola la traje aquí De mi lado derecho Para que no se le vayan los golpes a los invitados Bienvenidos los dos Alicia y Alex Gracias por estar aquí Gracias Empezamos con esta estadística Mi querida Alicia Soltero Dice el Inegi Que el número de parejas que se divorcian en México Ha llegado a su punto más alto en los últimos 10 años Mientras que las que contraen matrimonio Siguen a la baja El Inegi reveló que en México 33 de cada 10 matrimonios no tienen buen final Una tercera parte En tan solo dos mil veintidós hubo ciento sesenta y seis mil setecientos sesenta y seis divorcios Solo entre parejas de treinta y seis a treinta y ocho años Nada más ¿Qué está pasando Alicia? Mira, yo creo que esto es multifactorial Marco Yo creo que es algo que tenemos que considerar Porque es cierto Ha aumentado el divorcio Pero ha aumentado el divorcio en parejas jóvenes Sí, treinta y treinta y tres Aquí decía Treinta y seis a treinta y ocho años Sí En parejas jóvenes Pero cada vez se están casando más tarde Más tarde Claro, porque hoy la mujer tiene más oportunidad de estudio Y de desarrollo profesional Y de poderse ir a otro país Hacer una maestría Cosa que, por ejemplo, en mi tiempo no estaba tan permitido No ¿No? No, te casaban chiquita para empezar De hecho, de hecho Yo me casé a los dieciocho años Claro, porque si no te estabas quedando Claro Se te iba el tren Exacto Entonces, date cuenta Que hoy la mujer tiene más posibilidades Y yo empecé a estudiar ya divorciada ¿Tú te divorciaste? Ah, tú eres parte de la estadística Claro, soy parte de la estadística Ok, ok Pero de las de antes Ajá ¿No? Creo que una de las cosas que no se considera ahorita Es que los chicos tienen mayores posibilidades De vivir juntos sin casarse Cosa que antes nosotros no teníamos No se veía muy mal No, bueno Todavía ¿Qué es eso? Desde el punto de vista religioso es pecado Sí, claro Y te dicen que te vas a ir al infierno Hay mucha culpa por ahí Entonces, hoy los chicos sí pueden vivir juntos Sin este tabú de la chica que suena a cualquiera Y el chico no quiere tener ningún compromiso Entonces, eso también es un factor en donde por eso hay menos matrimonios Aparte casarte cuesta carísimo Cuesta carísimo Y divorciarte más No, no Si tiene Si tiene posibles al hombre Si no, es facilito Créeme Este Y creo que las parejas más jóvenes También, aparte de que tienen todas estas posibilidades No están por el paso de aguantar lo que aguantaron muchas mujeres Claro En otros tiempos Claro Sí, sí, sí Porque la expectativa es distinta Claro La expectativa de la mujer es que quiero un hombre Yo quiero ser mamá Lo tradicional como Susanita de Mafalda Sí Que no tiene nada malo, está perfecto Sí, claro Quiero ser mamá y un hombre que provea Es un proveedor que mantenga a mí y a mis hijos Y hoy la mujer pues ya hace su dinero Pues ya para qué quiero al Para qué quiero que me mantenga Yo creo que hoy las chicas quieren ser mamá Pero quieren un compañero que las acompañe Como dice la palabra Para que las acompañe en todo este paternaje ¿No? Claro, pero si también se están casando mucho más grandes Exacto Ahí en esa edad es donde reduce un poco más la probabilidad de un divorcio Sí Y no En teoría, ¿verdad? Debería Pues es que las estadísticas es lo que dicen Debería Estás más maduro, te conoces, sabes quién eres Sabes qué quieres, qué no quieres Exacto Pero el tema es un compañero, alguien, una compañera Alguien que sea mi cómplice Exacto Alguien que me domine Fíjate, es que dentro de la relación tradicional Hay cuatro puntos importantes La intimidad Que, discúlpame Alex, pero creo que esta Me encantaría escuchar tu punto de vista En una relación La intimidad es súper importante Y la intimidad es poder desnudar mi alma ante ti No me voy a andar encuerando delante de todos Mi alma Mi alma Y saber que tú la vas a cuidar Número dos La confianza Sí, claro Estás muy vulnerada Estás muy vulnerada Claro, exacto Dos La complicidad En donde yo quiero un cómplice No quiero que en las reuniones Tú vengas y te pongas del lado de los otros Para que me ataques Oye, no llegó mi marido No El mío tiene dos días que no lo veo Es como una competencia a ver quién sufre más No, y se empiezan a decir chistes mala onda Mala onda, exacto Marenarse Exacto Y pues ahí están sacando realmente lo que está pasando en casa Exacto Y eso no es complicidad Eso no es complicidad Que pasa mucho también Y luego la romanceada Que porque ya nos casamos Dejó de haber el romance No, también queremos un date Aunque ya estemos casados, ¿no? Y por último, por último No porque no sea importante Pero no es lo más importante Una muy buena sexualidad O sexualidad ¿No? Entonces Que no es solamente el coito Que no es solamente el coito Al contrario Exactamente Eso es como lo último Exactamente La sexualidad es de Te acaricio, te tomo la manita Hasta de te miro Te veo Exactamente Oye, y yo les digo, por ejemplo Después de cierta edad Ya las parejas tienen sexo oral Es plática Es plática Es lo más importante Es lo más importante ¿No? Y es sexo oral Claro Sí Oye, porque esa plática Esa sexual del que hablas Sí Te puede llevar al otro sexo Exactamente ¿No? Sí, exactamente Si está interesante la plática Pues imagínate cómo va a estar ¿Cómo va a estar lo demás? Porque acuérdate que el órgano sexual Más importante que tenemos Es el cerebro Eso, 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 Alex Sí Muy bien Entonces, yo creo que esto Todos estos factores Han llevado a que hoy Los chicos se casen menos ¿No? De que haya más divorcios Porque las mujeres Tienen más posibilidades De ser autónomas De mantener a sus hijos Y fíjate, por ejemplo En una pareja que se divorcia El hombre se vuelve a casar Y la mujer se la piensa un poquito más Claro Sí El hombre rápidamente vuelve a casarse Claro O emparejarse Y la mujer se la piensa un poquito más Ese es otro tema Porque la mujer tiene más resiliencia Más resiliencia Y más capacidad De autogestionarse Y además como que Aprende a estar sola ¿No? Tal vez Así es Los caballeros de repente Les cuesta más trabajo Esa soledad Y una como que disfruta mucho Su soledad Sí Sí, sí, sí Yo creo que en la relación Para que funcione todavía Lo monógamo Necesitamos crecer juntos Sí Invertir tiempo Crecer juntos Ir a terapia juntos Leer juntos Leer juntos Ya eso de que Porque yo trabajo Y tú te quedas No, no, no Ya los dos trabajamos Es crecer juntos Y es un trabajo Una relación se construye Se construye Se construye Oye, quiero pasarle El balón a Alex Cerratos ¿Tú por qué decidiste, amigo? Dos preguntas en una Contesto me das como quieras ¿Por qué optaste por el poliamor Y la duda que todos tienen es Ay, el poliamor Si es amor Se puede amar a varias personas O es calentura, literalmente Son ganas de no tener compromiso Y nada más Este, pues, gozarla Pues yo intenté muchas veces Tener relaciones monógamas Pero la verdad Nunca lo lograba La verdad Siempre fui infiel Y siempre sentía como esa culpa En mi interior, ¿no? Incluso amigos cercanos A mí me decían ¿Cómo puedes decir Que estás enamorado de esta persona? Y al mismo tiempo Estar pensando en tener sexo Con alguien más Entonces yo me sentía incompleto Me decían Tú no sabes amar Tú no sabes comprometerte No tienes esa capacidad Y un día estaba viendo Un documental En YouTube Y vi el término poliamor Y fue como un flashazo, ¿no? Como decir Sí se puede Sí puedes ser feliz Sí puedes estar completo Y no todos tenemos que ser De la misma manera Porque la verdad El mundo es tan diverso Que no tienes por qué encajar A fuerzas en la monogamia Si no lo eres Entonces empecé a explorar Primero teóricamente Leí varios libros Vi documentales y todo Y en algún punto Pues ya no hay vuelta atrás Te aceptas como poliamoroso Y una de las premisas Del poliamor más importante Más importante Que incluso Las relaciones con más de una persona A la vez Es ser totalmente honesto Primero contigo Y luego con los vínculos Con los que estás construyendo Y ser honesto Desde el primer momento Yo Mi vínculo más importante O mi vínculo principal El día que lo conocí A Daniel Ese día Ese día Le dije Oye Yo no tengo la capacidad De la monogamia Ni tampoco la valoro de ti O sea Yo Quiero seguir conociendo Más personas y todo Desde el primer día Sin saber Si íbamos a entablar Una relación o no Si eso iba a dar a más O sea La mente iba a ser De un día a un encuentro Dijiste la verdad Dije la verdad Y la verdad Es un entrenamiento difícil No todos los días Podemos decir la verdad El mundo está hecho Para que Estemos alrededor De la mentira Constantemente Y sobre todo Cuando estás en el proceso De conocer a una persona Tiendes a ocultar Cierta información El poliamor Lo que te dice Es que desde el principio Seas lo más honesto posible Lo más honesto posible Y que la honestidad Es un valor radical En las relaciones poliamorosas En donde Todos Todas Todos los involucrades Tenemos que estar conscientes Tenemos que estar conscientes Del lugar en el que estamos Sí Oye Aquí estás hablando De algo muy interesante Que yo creo que Va más allá de ser Monógamo o poliamoroso La honestidad Hay que decir la verdad Hay que conocerte Y saber quién eres Y decir la verdad Porque hay un montón De gente Poliamorosa Que no avisa Pues eso no es poliamor Eso es infidelidad Eso ya es infidelidad También que no avisa No a eso me refiero Sí Que tú Alex Puedes decir Eso no es poliamor Eso no es poliamor Pero cuántos Ya sé que no son Solo los hombres Pero Cuántos hombres Pues yo hablo como hombre Yo puedo decir La mayor parte de los amigos O la gente que he conocido Son poliamorosos Bueno son No son monógamos No son monógamos Y no le avisan a la pareja No está consensuado Es una monogamia No está consensuada Entonces lo que está diciendo Es interesante Hay que decir la verdad Si no tienes la capacidad De ser fiel Claro Di la verdad Porque también tienes que darle chance A la otra persona Que también tenga Sus escapadas Hay una cultura De no decir la verdad En las parejas En la que se lo dice Solo a tus amigos En caso de los hombres Se lo dicen entre los hombres Y las mujeres casi no lo cuentan Pero hay una cosa De no monogamia No consensuada Y en el machismo tradicional mexicano No solo lo dicen entre amigos Lo presume Se presume entre amigos Y a ver quién ¿Quién más? Abiertamente Sí En el poliamor O en las no monogamias Consensuadas Muchas veces Lo difícil es eso Como los primeros pasos De honestidad Primero decir Qué es lo que te gusta Qué es lo que quieres Qué es lo que esperas Y también decir Como en mi caso Yo no valoro La fidelidad No valoro la monogamia Si tú la quieres practicar Está bien Yo no la voy a practicar Ya sabes a qué Ya sabes Y luego en el poliamor Por ejemplo Te obliga mucho A construir acuerdos Desde cero Nada lo das por hecho O sea tú dices Oye vamos a vivir juntos O no Cohabitar O no Vamos a gastar juntos Vamos a viajar Podemos invitar a alguien más Nos vamos a ver Tres días a la semana Y los otros cuatro días Puedo yo salir Con mis otros vínculos Puedo seguir construyendo Otras cosas Pero siempre hay transparencia ¿No? Siempre hay honestidad Le das prioridad En mi caso Yo le doy siempre prioridad A Daniel Siempre Siempre Pero Los días que no veo a Daniel Que son tres días a la semana Yo tengo libertad absoluta De ver a otras personas No viven juntos Cohabitamos Cuatro días a la semana Y tres días no Y tres días son libres Libres ¿Ya hay alguna regla? Porque no te dan celos Bueno yo tengo esa ventaja Que nunca he sido celoso Pero hay maneras muy fáciles De gestionar los celos Hay gente poliamorosa Que tiene celos O sea los celos No están peleados con el poliamor La manera de gestionarlos Es la diferencia Y también la manera de preguntar Y de ser honesto Respecto a las preguntas Incluso Cosas muy comunes Como Si estás Sintiendo algo Que no te gusta Y tu pareja te dice ¿Estás enojado? Pues tienes que responder Si sí estás enojado Tienes que decir que sí Si no estás enojado Que no Si no sabes Si estás enojado Puedes decir No sé Pero no me siento cómodo En este momento No quiero hablarlo Ahora Pero no No estoy bien No sé Y es parte de la transparencia De la honestidad Que es un entrenamiento continuo Es como hacer ejercicio Es como nutrirte Como comer sano No lo haces un día sí Y dos no Todos los días Vas tratando de encaminarte Hacia un objetivo Oye Se nos está acabando el tiempo Para Telefórmula La conversación La vamos a continuar En Radio Fórmula Así que si se quedan picados Vénganse a la radio Porque vamos a continuar Ustedes en Telefórmula Se van a quedar Con Maxine Goodside Que entra Pero hay muchas preguntas Que salen de aquí Mi querida Alicia Yo quiero preguntarle A Alicia Soltero Como psicoterapeuta familiar ¿Qué opina de esto? ¿Verdad? En el siguiente segmento ¿Puede ser esto una solución Para parejas Que ya Tradicionales Donde La sexualidad Ya se murió? Yo en lo personal Conozco a parejas Que han intentado El poliamor Y que han tronado Y conozco a otras Que siguen felizmente casadas Y hasta me han invitado A participar Y yo digo Vente Marco Vámonos a Tulum Y yo A caray Hasta ahorita No he dicho que sí No he dicho que no Me traicionan Yo como estoy soltero Pues yo no le debo nada A nadie Y me dicen Sé nuestro unicornio Yo que sé eso Bueno Vamos a seguir hablando De estos temas interesantes ¿Puede ser el poliamor Una solución O no hay éxito? ¿Cuánto duran las parejas O los grupos poliamorosos? Seguiremos hablando Con nuestros invitados De Teleformula Nos despedimos Marco Antonio Regil.com Diagonal Fórmula Vayan Háganse socios Y socias Y van a participar En nuestros apapachos Y la conversación Se va a poner buena Muy buena ¿Qué nos quiere decir Paola? ¿Qué está pensando Paola? Muchas preguntas Muchas preguntas Muchas preguntas Sobre todo Muchas preguntas O sea yo creo que yo no sé Yo no me veo enamorado Y compartiendo A mí sí me darían celos Está cañón Pero bueno Seguiremos hablando De esto Aquí cerramos Teleformula Seguimos para Radio Fórmula Después de una pausita Desde Guadalajara Guadalajara Volvemos Alcanza todo